Se va a acordar algo que ya había empezado en el 2008, lo que se llama un mecanismo de compensación de saldos, que es entre lo que se vende entre Argentina y Brasil, muchas veces hay saldos, entonces en lugar de usar el dólar, utilizar otra unidad de cuenta que sería el sur, o el nombre que trascendió, y en lugar de pagar la diferencia en dólar, pagar las transacciones entre Brasil y Argentina en esta nueva moneda, que Brasil la aceptaría y Argentina también la aceptaría, o sea, es básicamente para eso, todavía no se está, o por lo menos no se habla de una moneda común, como lo entendemos, como es el euro, como para ejemplificar. La idea es que sea extensible a Uruguay y Paraguay, pero bueno, eso vamos a ver cómo se negocia, porque creo que es unas primeras charlas, y la idea es, bueno, en el caso de Argentina, no usar dólares que realmente no tiene, para, digamos, comercializar con Brasil, y Brasil, bueno, aceptará, digamos, esto. El argentino ya eligió el dólar como moneda de reserva, y hasta te diría como unidad de cuenta, ¿no? O sea, todas las transacciones de cosas importantes las hacemos en dólares. Va a ser un camino difícil, digamos, que cambiar, digamos, para los argentinos, estoy hablando, brasileños desconozco, pero para los argentinos va a ser difícil que adoptemos otra moneda por más acuerdo que tengamos con Brasil o con todo el Mercosur, ¿no? Entonces, me parece que corre por caminos diferentes. Encima, este acuerdo es para algo muy específico, y ya hablar de una moneda común para cualquier transacción, o que vos puedas desaparezca el peso y entre una moneda común, todavía creo que falta mucho.